Bueno, ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dale, Karen. Igual era una pregunta más del parcial, si es el primero de diciembre. Sí, no es un parcial, es un final. Sí, bueno, el final, el final. Sí, mira, el titular de la cátedra mandó un mensaje diciendo los exámenes son el primero de diciembre, pero no dijo ni dónde ni cuándo. Pero bueno, supongo que nos lo avisarán. Ah, ok, ok, pero la fecha es el primero de diciembre. Sí, y debe ser a las nueve de la mañana. Siempre fueron los exámenes en Ciudad Universitaria. Ok. Pero lo que ocurre es que en Ciudad Universitaria eran los finales. Ahora, como estaba el filtro de los parciales, si uno se sacaba en los parciales siete o más de siete en cada uno, quedaba promovido, quizás es la lógica del CDC, pero ahora eso no ocurre. Hay un único final que es este, y para acceder al final nosotros lo que tenemos que hacer es entregar todos los trabajos prácticos. Esa es la manera. O sea, en vez de tomar parcial, yo prefiero que hagan un trabajo. Eso es, digamos, cada uno. Está bien, listo. Perfecto. Gracias. Sí, Pablo. Sí, quería, como para tratar de ordenarme, sí, en relación a la crítica de la razón pura, las categorías, era como que ordenaba lo sensible y le daba sentido, en las acciones serían los imperativos. Los imperativos categóricos. Pero en realidad, esos imperativos, una cosa que no dije, que ahora me acuerdo de decirlo, es que la moral kantiana es formal, no te dice lo que tenés que hacer, sino cómo hacerlo. Y ese cómo tiene que ver con esto que decíamos, elevar la máxima de tu acción a la ley universal. O sea, no está diciendo, como en Aristóteles, el justo medio entre dos extremos, que tienen que ver con algo en particular. Sino que te da una suerte de estructura de la acción, pero no determinada por un determinado valor. No te dice, bueno, en tal situación tenés que hacer tal cosa. Se actúa de tal modo que la máxima de tu acción pueda ser elevada a la ley universal. Y la otra dice, actúa de tal manera que nunca consideres a otro ser humano como un medio, sino como un financiero. Y hay una tercera formulación que no dije, pero que es un tanto redundante, porque dice que esa máxima de tu acción pueda ser parte de una legislación universal. Es la tercera formulación. Pero en este caso, está bien la pregunta. Lo que equivaldría al orden de las categorías, acá no estoy tan seguro, pero sería lo no huménico. O sea, esa otra dimensión que Kant afirma también existe en nosotros. Ahora, una cuestión también es que, si nos fijamos, que el mandato en el imperativo categórico manda absolutamente. Y el único lugar, en toda la crítica de la razón pura, donde nosotros aludimos a algo absoluto, fue en la moción de las ideas. O sea, que esas ideas, que desde el punto de vista cognoscitivo, esto es de la crítica de la razón pura, se nos muestran solamente como aspiraciones, como anhelos, como polos de sentido absoluto, que son atractivos, en la crítica de la razón práctica, se expresan, se manifiestan como mandatos absolutos. O sea, si bien no los podemos conocer, sí los podemos comprender, porque se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan? Cuando ves a la señal en el colectivo y te levantás y le das en la sierra. O sea, una verdadera genialidad. Sí. Bueno, ¿quieren que les hable un poco de la estética cartiana? Están, tienen ganas. Y después, bueno, yo voy a poner por el WhatsApp esto de todos aquellos que necesiten algún apoyo, alguna pregunta, pero no a las 7 de la mañana. Podemos poner, no sé, martes a las 12. Y ahí hacemos un, este, contratamos, no sé, dice, seleccionamos, no sé, de Zoom, una sesión de Zoom, y nos vemos, ¿sí? Bueno, como decíamos, el asunto de las críticas es el asunto de lo trascendental. Y eso trascendental se puede, entre comillas, ubicar en la acción, crítica de la razón práctica, en el conocer, crítica de la razón pura, y en el sentir, crítica de la facultad de juzgar, que ustedes van a encontrar como, crítica del juicio. ¿Por qué esto del juicio? Porque Kant dice que, en el, ¿qué es un juicio, sino un modo de enlazar representación? Eso ya lo vimos en la crítica de la razón pura, ¿no? Ahora, lo que se nos muestra en la trama de juicios que constituyen el conocimiento humano, es que hay un orden, claramente hay un orden, en la naturaleza hay un orden. Pero ese orden, fíjense, no es percibido, o sea, no es conocido. ¿Por qué? Porque no se manifiesta sensiblemente, pero Kant queda un poco agarrado de ese principio de que para que haya conocimiento tiene que haber una instancia de afección sensible. Ahora, cuando vemos que en la naturaleza, como decíamos acá, tengo este ente espaciotemporal que llamo perro, ¿no? Pero el perro, a su vez, es este, un cánido, este cánido es un mamífero, este mamífero es un animal, este animal es un ser vivo, o sea que en cualquier aspecto en que nosotros tratemos de comprender la estructura total de la naturaleza vamos a encontrar que hay un orden, que hay de alguna manera una armonía y esa armonía, como digo, no es algo perceptible, sino algo que de algún modo lo tenemos como un supuesto, pero por otra parte, además de ser un supuesto, puede ser el signo para nosotros de la existencia de ese, de una cierta inteligencia, si se puede decir, aunque acá, insisto, en ninguna de las críticas va a intentar demostrar la existencia o no existencia de un ser supremo, pero lo que sí claramente percibe es que existe ese orden. Ahora, nos preguntamos, ¿ese orden tendrá que ver o no tendrá que ver con el arte? porque esta tercera crítica tiene como dos objetivos, hablar de la teleología, esto es la idea de que existe una cierta finalidad, y por otra parte de la estética, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con la estética? ¿Por qué esto tiene que ver con los sentimientos? Y fundamentalmente lo que Kant ve es que cuando a nosotros en la contemplación o no sé, podemos decir en la lectura, se produce ese fenómeno de goce estético, ese goce estético, esto, como en un momento dado dice, que en realidad todo esto no es sino tratar de seguirle el rastro a esta afirmación la rosa es bella, la pregunta es ¿por qué hay belleza en el mundo? ¿Qué consiste esto de la belleza? ¿Qué es esto que de un modo u otro todos los seres humanos en algún momento hemos captado? Y además ¿por qué esa belleza produce un goce? Esa es otra pregunta fundamental. Recordemos por otra parte que en Platón ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que la idea del bien o en la idea del bien de la totalidad era indistinguible lo bueno de lo bello? Que lo bueno y lo bello solamente eran distribuibles en el orden de lo práctico en el orden de lo fenoménico o podemos llamar en el mundo tal como se nos presenta. Y en Kant fíjense dos mil y pico años después ocurre lo mismo. Hay un algo absoluto eso que llamamos lo no-mento y de pronto lo no-mento tiene su manifestación en lo bello y en lo bueno también. Lo bueno es la crítica de la razón práctica y en lo bello la crítica de la facultad de juzgar. Entonces debe existir en nosotros una determinada capacidad de carácter trascendentario que debemos que debemos asociar con este sentimiento de goce que nos da la observación la experimentación de algo bello sea lo bello artístico o lo bello náquico. Un lugar que a mí me gusta mucho es el lago Traful maravilloso. Llegamos ahí y se nos conmueve produce ese efecto entonces la pregunta simple es ¿por qué? Porque ¿qué hay ahí que produce ese efecto? Entonces ahí hay que distinguir entre siempre lo mismo entre el goce que me produce o mejor dicho nosotros podemos discutir si son mejores los capitán del espacio que los Habana ¿no? pongan pongámosle este pero dice Kant el no es lo mismo esa discusión que entre un Picasso y un Monet ¿no? ¿por qué? Porque dice hay una en el Picasso o en el Monet según el que nosotros prefiramos hay un deseo de universalizar o sea para nosotros esa ese efecto que produjo que produjo en nosotros esa obra de arte hay en nosotros la íntima intención de que eso sea universalizado ahora no creo yo que podamos universalizar al capitán del espacio porque porque una corresponde al orden de un goce meramente fenoménico y la otra tiene que ver con algo que no es fenoménico que es trascendental ahora ahora eso trascendental que acontece manifestándose como goce estético no se corresponde tal como ocurría en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica a determinados principios como bien dijo Pablo las categorías ¿no? o lo no huménico sino que no se encuentra ese principio y Kant dirá que el efecto gozoso que producen nosotros sea una obra de arte o un fenómeno natural tiene que ver con la armonía que se da entre dos capacidades la imaginación y el entendimiento en lugar de estar el entendimiento intentando como hace siempre subsumir lo múltiple de la sensibilidad y a través de conceptos constituir conocimiento Kant dirá muy bellamente de ello es lo que nos gusta desinteresadamente hay una nota esencial de que cuando nosotros estamos frente a una obra de arte nuestro interés no es cognoscitivo si es cognoscitivo que puede perfectamente serlo un crítico de arte analizará en una pintura la textura el material la época la evolución todo eso corresponde al conocimiento lo que no corresponde al conocimiento es ese impacto que nos produce la obra y ahí no hay ningún afán cognoscitivo sino que nos dejamos tomar por esa obra de arte y ella hace de algún modo con nosotros lo que tiene o sea nos convertimos en una suerte de forma asociada a esa obra de arte digo forma asociada porque porque en esa contemplación de la obra de arte siempre se me ocurre la misma no sé por qué que es la libertad conduciendo al pueblo que es un cuadro de la croac es un cuadro de gran tamaño y debe ser porque en mi caso porque tiene muchos aspectos diferentes la obra hay una mujer con la bandera de Francia con la cabeza apenas girada y abajo están representados todo lo que sería el pueblo del pueblo francés y ella conduciendo yo siempre me da la sensación de que una manera clara de corroborar esto que dice Kant de la armonía entre la imaginación y el entendimiento es que cada parte de ese cuadro como puede ser cualquier otro conlleva una suerte de éxtasis de que uno queda detenido por algo pero esa detención es de algún modo provisional porque un aspecto de ese rostro de esa mirada de la boca de la expresión del cuerpo nos lleva a otra a otra configuración y esa configuración a su vez es como retenida o contenida por el entendimiento que a su vez nos lleva a otra con lo cual podemos decir que en la contemplación artística se da un efecto infinito en el sentido de que podemos quedarnos absortos en ese juego de las imágenes y del entendimiento indeterminadamente eso es el goce estético y el goce estético acontece porque lo que ocurre es una armonía entre la imaginación que proyecta diferentes posibles y eso es lo que está o descubrimos como inmerso en esa obra de arte y el entendimiento que intenta ponerle forma pero no pero como el afán del entendimiento no es cognoscitivo no trata de atrapar en conceptos eso que la sensibilidad nos está dando y entonces ahí acontece un juego y ese juego como dice Kant cuando uno consigue un fin eso produce goce y cuál es el goce que nos puede producir una obra de arte que dice Kant hay dos instancias productivas en el universo una es la naturaleza que obviamente produce formas figuras infinitas plantas animales lo que fuere y por otra parte está el genio el genio es aquel que es capaz como la naturaleza de crear algo nuevo pero eso nuevo creado tiene algo porque no podemos decir que todo lo creado sea una obra maestra o una obra de arte nosotros en ese estar inmerso siempre piensa en un cuadro puede ser la música o puede ser una poesía es estar inmerso en esa obra que se nos presenta nos produce goce porque descubrimos que hay una cierta finalidad pero es una finalidad sin fin no es una finalidad que decimos bueno para hacer este banquito necesito estos elementos sin capitero descubrimos descubrimos una finalidad en el sentido de que existe en la obra de arte una legalidad y esa legalidad inspira un sentimiento de armonía y esa armonía es lo que nosotros captamos y produce esto del goce este que por otra parte dice Kant es algo puramente subjetivo o sea no es algo que acontezca realmente en las cosas sino que es un trasunto nuestro interior bueno simplemente era para es una joya la estética kantiana es muy difícil de leer bueno Kant es escribe en alemán traduciendo en latín podemos encontrar hasta siete u ocho subordinadas así que bueno bueno quedamos así entonces eventualmente nos veremos el primero de diciembre después voy a poner en el grupo de whatsapp esto de dar dos clases que no sean a las siete de la mañana y que sean solamente de consulta así que bueno nos veremos igual de todas maneras supongo espero el primero de diciembre shirma vos debes el trabajo práctico me parece lo devolví me lo tenés que devolver hola profe lo tengo que devolver ah bueno bueno los demás han entregado todos decán obviamente falta tenemos hasta el 23 para el decán y después el de platón quien lo entregó vos Pablo lo entregaste Joaquín vos lo entregaste el de platón yo lo entregué sí y Karen también no no yo no lo entregué lo tengo acá y ya me falta un poquitito lo termino y lo entrego bueno no 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 se hagan pero están todos bien hechos pero han los que están bien hechos han hecho una cosa simple ninguna complicación simplemente haber escuchado las clases leer y ponerlo en un poco de orden y si es importante que cumplan con la prescriptiva ya no sé no sé quién me pone esto con acento algún trabajo y bueno esto nunca lleva acento ahora ya no lleva más porque antes si lo ponía para distinguir el adjetivo demostrativo del pronombre pero ahora ya tampoco se pone el acento pero esto nunca llegó a acento bueno es posible que yo sea ah Joaquín puede ser no sé bueno esto no lleva acento nunca pero bueno es mejor pecar por exceso que por defecto como dice bueno nos vemos eventualmente el primero nos vemos el primero y eventualmente a medida que vayan avanzando me dicen bueno necesito y convocamos una clase con que uno solo me diga que necesita convenimos el horario y lo hacemos buenísimo perfecto muchas gracias no por favor gracias chau 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 nos vemos el martes o no depende de de si ustedes precisan una clase de ayuda ok para mí formalmente esta es la última clase lo que sigue de clase son apoyo y basados ese apoyo en lo que ustedes necesitan bien bien perfecto bueno saludos chau